La carta, número tres y dice... ¡Yum, dos! ¡Oye, chona! Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el romperón y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que le espere, porque el mío sobre su corazón Y la carta, número tres, yo la espero como lo ve, mas yo sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? ¡Yum, dos! La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que le espere, porque el mío sobre su corazón Y la carta, número tres, yo la espero como lo ve, mas yo sé que no la mandará Su recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? Su recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? Su recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? Su recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? Su recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? Su recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? Su recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz, ¿dónde está? Bá deriva' Báilame conmigo colombina, que yo te canto con la inesta Báilame conmigo colombina, que yo te canto con la inesta La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia El corpeto que yo canto es el cantar de mi cumbia La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia El corpeto que yo canto es el cantar de mi cumbia La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia El corpeto que yo bailo es el ritmo de Colombia El corpeto que yo bailo es el ritmo de Colombia El corpeto que yo bailo es el ritmo de Colombia Y seguimos ¡Viva el sabor sabanero! ¡Viva el sabor sabanero! ¡Viva el movimiento! ¡Esta tarde estamos prendidos con el sabor sabanero De la nueva generación roja Se llama Él La engañó Cuando escuché esta llamada Refrescante el recuerdo De una vieja tonada Letras de amor Y dulces melodías Historia de un romance Que se acabó en un día Primo Chani Molina Como te quiero De hielo amor sin condiciones Le dio sin más razones Tu vida y sus anhelos Él engañó Urlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo el tonto sueño Oye chaparrita Tienes calor Tanto lo amaba Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñaba Solo soñaba Y era ritmo de la amada Tanto lo amaba Tanto lo amaba Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñaba Solo soñaba Y era ritmo de la amada Y era ritmo de la amada Señoras y señores Damas y caballeros Tengo el orgullo de presentarles Orgullosamente desde Cantemaco, Veracruz La tierra de los brujos La bruja del timbal La bruja del timbal Bueno Bueno Uy Uy Hoy es May Gutiérrez Y me es el récord Usa Hoy es 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!